Esta publicidad es pagada. Hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Yo entré al país legalmente como estudiante, con visa de estudiante, pero yo me quedé, desafortunadamente no pude seguir la escuela y yo me quedé. Ok. Yo me quedé en el país. ¿Está bien? Entonces, estoy para el aeropuerto a recoger una amiga mía y pues inmigración me detuvo en el aeropuerto. No tengo casos criminales, ni pelonías, ni nada de eso, ¿no? Salí de la cárcel. Eso pasó en el 2013. Entonces, yo el año pasado me casé con una ciudadana americana de este país. Yo también tengo una hija en este país, pero con otra muchacha. Entonces, yo el año pasado me casé y pues ya tuve corte. La primera corte la aplazaron, luego me dieron otra corte y fuimos para allá y metimos la aplicación. Después de eso me dieron otra corte, fuimos para la corte y dijeron a la corte que estaban esperando que aprobaran un documento. No me acuerdo qué documento ellos tienen que aprobar o algo así. Pero ya vamos casi para un año y hasta ahora no me han... Me dieron corte otra vez para agosto. Sí. Y hasta ahora no me han resuelto nada, no me han aprobado nada, no estamos esperando. Pues desafortunadamente han de tener muchos casos enfrente del de usted. Y el proceso va a ser de que después de que te aprueben la aprobación I-130, pues entonces sigue la 485 porque usted entró con visa de turista. Tienes muy buen caso. No, no, no. Yo estoy con visa de estudiante. Me equivoqué. Como usted entró con visa de estudiante, entonces usted podría arreglar aquí en los Estados Unidos. Perfecto. Perfecto. Gracias, que le va bien. Adiós. Esta publicidad es pagada.